Bueno amigos, después de haber cruzado un grande río, quieto, quieto, Anubis, quieto, le hemos pasado acá y este es el lugar propicio para darle su regalo de cumpleaños a mi viejito. Ahí está. Anubis, tranquilo hombre, tranquilo. Ya, ellos son como hermanos ahí. Papacito, ese es su regalo de cumpleaños, la triana. Gracias hijo, gracias. ¿Qué tal, le gusta? ¿Le gusta? Claro. He venido adelante. Adelante, sí o no. Sí. Listo, ese es su regalo papacito, beso, beso. Ya hijo, gracias, gracias. Listo, ya está. Padre querido, así te canta Alcides Hernández Sarmites, el hijero de los Andes, con mucho cariño. Padre querido, padre adorado, oh padre querido, mi querido viejo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Cabalgatas. Hoy día es un día muy especial, hoy día es un día muy especial, hoy día es su cumpleaños de mi papacito, de mi viejito el das-das, el bailador, el jijuna, el tocadisquero, el bocinero. Así que por favor, déjenle ahí muchos comentarios bonitos de cumpleaños, el das-das amigos. Ah, porque hoy día vamos a salir ahí con unos amigos por acá, dar unas vueltas por San Marcos. Hemos bajado ayer de nuestra tierra, con lluvia y todo, y hoy día la vamos a pasar bacán. Acá están los ejemplares, donde han comido bien rico, gracias a don Guillermo Abanto, que nos ha cedido sus pastos. Ahí está la triana, ahí va a cabalgar mi viejito, y acá está pues el Anubis, el terrible. ¿Qué tal papacito? Acá, está bien, está bien, los animales están bien. ¿Y qué tal nos dio la lluvia ayer? Bueno, sí, sí nos frescó. Nos frescó bien, ¿no? Sí. Desde que hemos salido de nuestra tierra, de Zarzacucho, la Mazma, hemos tenido un viaje de aventura, señores. Nos ha agarrado la lluvia, hemos venido defendiéndonos de casita en casita, y donde no había casitas, debajo de los árboles, hasta llegar a San Marcos. Hemos llegado como a las dos, acá hemos cerrado al ejemplar, a la Nubis, con don Guillermo y los amigos. Muchas gracias, que le pusieron los cerrajes. Y terminamos de errar, y caj, señores, le metí una lluvia, que para qué les cuento. ¿Dónde nos hemos defendido? Acá, miren, debajo de este árbol. Este es un sauce, y acá, este es el que nos ha defendido de la lluvia. Bueno, a mi papacito lo agarró por arriba, ¿no? Porque él se quedó esperando por arriba. Sí. Y se ha mojado hasta el calzoncillo, quijuna, das, das. Pero ya, ya hemos cambiado todo eso, así que no hay problema. Vamos a llevar los ejemplares de ya a perar, y de ahí vamos a salir con los amigos a cabalgar un rato por ahí. Estamos de cumpleaños, hoy día es un día muy especial, el cumpleaños de mi creador, de mi papacito, y la vamos a pasar muy bonito. Ese espero, no va a ser así. ¿Cuántos añitos, papacito? Siete, cinco. ¿Siete, cinco? Sí. ¿El año pasado también cumplió siete, cinco? No, el cumpleaños de estos años no va a ser, fe. Está la triana, a ver. ¡Anubis! Hombre, caray, ¿cómo están los zapatos? Así que amigos, bienvenidos al cumpleaños de mi viejito, das, das. Como te agradezco, por ser responsable, por darme la vida y también alimento. La palabra pa' que significa mucho, que te venga a casa por todo en mi día. Estamos recorriendo San Marcos, un ratallo, para salir al campo, a ver lindos lugares. Así que, das, das, no se desconecten del video. Hola. Este es nuestro querido San Marcos. Una cabalgata muy bonita por su cumpleaños de mi viejito, el das, das, el bailador. A tocadijo. Ahí están mis papacitos, celebrando su cumpleaños hoy día. Ah, quince añitos cumple das, das, en la triana, en su triana. Ah, no, Luis, don Guillermo, mi sobrino Alexis. Los otros tijunas son unas fallas, son pisados. Oigan, se parece ya de sus landosas. Hombre, ¿qué hacen ahí con esas tijunas si no les dejan cabalgar? Antes cabalgábamos todos juntos y ahora, pisadasos. El Steven, el Alvarito no, porque el Alvarito tenía una, una, una rego ahí importante de su trabajo. Pero el Steven, el Deymar, eh, ¿quién más? El Nairi, entonces son unos pisadazos. Das, 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 esos son unos pisadazos. Ya, olvídese de los ejemplares, hombre, dedíquese a criar ratones, no más. A la entrada de esta casa, se llama Mordisquito. Esperamos allá, aunque sea agua, porque parece que no hay cañacito. ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, cantituna! ¿Cómo están, hermano? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? El deño de acá del Mordisquito hemos venido a echarle unas chelitas ahí por su cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños, ah? ¿Su cumpleaños? Claro. ¿Hoy es su cumpleaños? ¡Baje, baje! ¡Claro! ¡15 años, cumple día! ¡15 años! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! Listo, vamos a bajar Das, a hacer unas previas acá para seguir la cabalgata. Unas chelindrinas ahí por su cumpleaños de mi viejito Das, Das. ¡Saltosita! Con la musicasa ahí de nuestra tierra, caray, Das, Das. Voy a hacer un brindis. A ver, salve más fácil. No, usted, usted. Ahí, ahí, acá con usted. Entonces, ahí está. ¡Pirce en Trujillo, señores! ¿Traga que nos ofrecícan más? Por su cumpleaños, por los 15 años. Por los 15 años. ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Es un bebé todavía. ¡Jajajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Es un bebé, no? ¡Ah, buenaza! Estamos acá en su emprendimiento, en su establecimiento de mi tocayo, Luis. ¡Cotrina! ¡Cotrina! Este es el Mordisquito. Marisquería. Cebiches, sudados, marihuelas. También hay un plato de tuyo, ¿no? De todos. Si vienen a San Marcos, Das, Das. Acá. Cuicito, arroz con pato. Marisquería. Ah, plato de tuyo también. Estación entre los domingos. Cuicito. Claro. Pato. Seca de pato, arroz con pato. ¡Niagnou! Ahí está. Con mi amigo, nuestro amigo, Guillermo Abanto. ¿No? Cada día vamos cosechando más amistades. ¡Jajajaja! Listo. ¡Feliz cumpleaños, papacito! ¡Ya, gracias, gente! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, don Ambrosio! ¡Buenca la casa! Ya, cuando pasaba acá en la provincia, más antes yo lo pasaba trabajando. ¿Ya? La chacra. ¿Y sabía qué día era mi cumpleaños? No sabía. No sabía. Ya pasó, ya pasó. Pero ahora ya está. No sabía la sorpresa que le iban a dar. Ahora ya sabe. Para completar el grupo acá. Salud, salud. Mi sobrino Alexis. En mi tiempo de estudiante, en mi tiempo de estudiante, yo me estoy enamorada, yo me estoy enamorada. En mi tiempo de estudiante, en mi tiempo de estudiante, yo me estoy enamorada, yo me estoy enamorada. Con cada uno en un instante, con cada uno en un instante, felices las condenadas, felices las condenadas. Ahí está, le está poniendo la salsa al arroz con mariscos. Miren, ¿qué dijeron? No, le falta ahí su langostino. No, señores, ahí está. Ya, muchachos. Llegó la comelona. Al cumpleañero primero ahí. Al cumpleañero. Pásenle la olla. Ahí está, que irrita lo máximo. Cuidado, cuidado, se quema la olla. Cuidado, cuidado, ahí está. Ahí está, papacito. Feliz cumpleaños. Ya, hijo, gracias. Su sudadazo, como le gusta. Claro, ese es su plato favorito de mi papá cuando salimos fuera de nuestra tierra. Su abrazo, su abrazo. Ahí está, mi hijo. Ya, hombre. Listo. Tú ya le has dado su abrazo ya. Por eso, ya de pinches, man. Eso, bailando, 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 bailando. Es un riquecito. Bailando, bailando. Vamos a ver el chaujito acá. Listo. El chaujito de atrás. Para completar, para completar. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Listo, hermano? Muchas gracias. Feliz cumpleaños, papacito. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Es un orgullo, de verdad, estar acá con mi viejito. Vamos a probar el cevichón, a ver. Miren. Oh, y cómo chorrea. A ver, mira, mira, Tomino. Oh. Sí le chorrea la pala, pero. Mira, mira, yo. ¿Se agarró con Michael? A ver, mira, mira. A ver, mira. Miren, miren el orco, amigo. Miren esa delicia, a ver. Sí. Hasta el infinito. Hoy sí sabía comer el... El chicharrón de pescado. Mira acá, con su mayonesita. Así, ve. Das, das. Con su cremita de aquí, de rocoto. Miren, ve. A ver. Y para adentro. Esta queda es rico, eh. Oh, ña ñao. El chile, papacito. A mi sudado. A sudado. Me está haciendo sudar. Me está haciendo sudar. Ahí está, eh. Jue. Ah, qué rato. Ahí, mira. Claro. Aprovecho, amigos. Y ahí seguimos con la cabalgata Das Das. Lo máximo. A ver, amigos. Estamos cruzando. Estamos cruzando el río. Vamos a... Vamos a conocer y hacerles conocer un poquito por acá. Este lindo lugar. Un caserío de nuestra provincia de San Marcos. Ahí está, señora Banto. Y ahí están mi sorrino Alexis y don Guillermo. Vamos, Anubis. Vamos, papi. Das, das. Das, das. Ja, ja. Vamos a ver. Vamos a cruzar ríos. Pasamos. Pasará? Oh. No, 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 pasaron. A ver. Que pasara uno o... Que pasara uno y ya el otro lo sigue. Ahí está. A ver, con cuidado, señora Banto. Estatean en el medio a sus taches, ven. A ver, oh. A ver si lo sigue acá. Vamos a ver si lo sigue acá a Lanubis. Ven, ven, ven. Vamos, ven. Oh, oh, oh. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oh, oh, oh. Quieto, quieto. Allá, vuelta. Ahí, a ver, a ver ahí. Uy, cariño. Ahí se con... Agárrese bien, papá, con cuidado ahí. Oh. Oh. No pasará. No pasará? Oh. 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 A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la nubis. Agárrese bien, papacito. Agárrese bien, papacito. Agárrese bien. Agárrese bien, papacito. Oh. Ya está. Oh, quieto, 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 quieto. No, esa no va. Ahí está. Ya está, ya está, ya está. Vamos, Tiana. Ah, está bien, está bien. Bien, vamos a... Listo. Bueno, amigos, después de haber cruzado un grande río, quieto, quieto, anubis, quieto, le hemos pasado acá y este es el lugar propicio para darle su regalo de cumpleaños a mi viejito. Ahí está. Anubis, tranquilo, hombre, tranquilo. Ah, ellos son como hermanos ahí. Papacito, ese es su regalo de cumpleaños, la Triana. Gracias, hijo, gracias. ¿Qué tal? ¿Le gusta? Muchas gracias. ¿Le gusta? Claro. He venido adelante, sí. Adelante, sí o no. Sí. Listo, ese es su regalo, papacito. Beso, beso. Ya, hijo, hijito, gracias, gracias. Listo, ya está. Que bien, señor Abanto. Que viva. Que bien, otra señora Abanto. Un feliz cumpleaños a mi sobrino Deiner, su hermano de mi sobrino Alexis. Feliz cumpleaños hoy día, dice que ha comido también años. Es del mismo día. Es de mi fecha, de mí también. Va a ser un jijuna das, das. Claro, que para el año es diferente, pero la fecha es la misma. Listo, ya está. Listo, listo sobrino Deiner. Feliz cumpleaños, papi. Ya estamos mañana por allá, por el azufre. Primo Suncho, prima Nilda, un abrazo. Sigan ahí celebrando. Nos guardan un poquito de cu y jijunas. Das, das. Ahí está mi papacito, ve. En su nueva yegua, la triana. Su regalo de cumpleaños. Estamos entrando a Zaparcón. Bueno, ya estamos en Zaparcón. Pero vamos a ir un poco más al centro. Ah, ¿qué les parece? Todo verde. Guau. Full naturaleza, full vegetación. El aire es vida. Las plantas son vida. De las plantas sale el aire. Y del aire vivimos nosotros. Guau. Qué tremendo poeta, Luisito, caray. Se preguntarán, ¿dónde es Zaparcón? Bueno, Zaparcón es un cacerío pegadito a San Marcos. A nuestra provincia de San Marcos. Y acá es donde la vez pasada vinimos a pescar cangrejos. Miren por ahí. Miren por acá. Ah, una costumbre también. De poner los cordeles de palo a palo. Y secar la ropa. Ahí, señor Manto. ¿Todo bien? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Don Guillermo, ¿todo bien? Estamos bien. Alexis. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Está raro, ¿no? Una caja de cerveza. Una caja de chela que nos hemos amparado hoy. Claro, ahorita vamos a echarle un par más. O una caja más. Niay, niay. Miren, ve. Qué lindo, caramba. Tremendo cumpleaños, papacito. Sí. ¿Ah? Sí, sí. ¿Sí o no? Dios mío. Ajá. Ajá. Qué bonito, caray. Y sobre todo, estando celebrando el cumpleaños de mi viejito, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes si fuera de su viejito? Felices. Claro, obvio. Claro que sí. Este sonidito de... Pa'cá, 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 pa'cá. Es inolvidable. ¡Uy, ay, ay! Ahí está. Uno de mis favoritos. El Volkswagen y Funas. Yo tuve alguna vez un Volkswagen y era mi bebé. ¡Hola! ¿Ah? Era mi bebé. Vine también a mi tierra con mi Volkswagen, con mi bocho. Claro. Del 74. Y recorrí todo Cajamarca, señores. Nunca me falló. Una experiencia increíble. La verdad que yo cada vez que vengo a mi tierra, o cada vez que he venido, me he divertido, pero a todo dar. Y lo sigo haciendo. ¿Ah? Solo que ahora lo comparto con ustedes. En ese tiempo no registraba lo que yo hacía o lo que yo vivía. Pero ahora sí. Gracias a las redes sociales. ¡Daz, das! Estamos llegando a la placita de Zaparcón. Vamos a ver qué hay ahí. Esa noche cuando vinimos a pescar cangrejos, yo vi una iglesia muy bonita. Así que vamos a ver cómo se ve de día. ¡Daz, das! Hemos llegado a tiempo. Hay fiesta. Miren, ve. Ahí está, ve. Lo que pasa es que estamos en tiempo de promociones. Entonces, por todos lados, hay fiestas, pues, ¿no? Claro, eventos. Un saludo para todos mis amigos de Zaparcón. Caray, das, das. Échale su bolo. Dice que acá hay bastantes boleadores. Quieto, quieto, Anubis. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a bajar un rato y le vamos a echar acá unas agüitas y seguimos con la cabalgata. O de repente ya terminamos por acá también el video, das, das. Dependiendo cómo se pongan los tragos. Listo, amigos. Acá termina esta cabalgata. Un día maravilloso. Y me da mucho gusto que sea acá en el caserío de Zaparcón. Muchas gracias a todos los amigos. Saludos para todos los amigos de Zaparcón. Hemos tenido un día espectacular. Nos hemos paseado por varios sitios. Y hemos decidido terminarlo acá, en este lindo lugar. Ya vieron los caminos. Tranquilo. Y es toda una maravilla. Papacito. Ya. A ver, acércale por favor la cámara, sobrino. ¿Cómo lo ha pasado su cumpleaños? Ahora lo pasé muy bien. ¿Ah? ¿Le ha gustado? Muy bien. Me ha gustado el paseo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás feliz? Sí, feliz. ¿Sí? Feliz de la vida. Esa es la manera. Sí, come. Con su engreída. Sí. Muy bien, papacito. Qué gusto. La alegría de usted es alegría para mí. Un saludito para mi hermana Rosina. Bueno, no ha podido estar presente. Pero ya en cuanto llegue, seguramente va a ser un gran almuerzo. O lo sacará a pasear. Porque nosotros somos dos hermanos. Y los dos lo amamos de la misma manera. A mi papacito. A mi mamacita también. Solo que hoy día el cumpleaños es de mi papacito. Así que hermanita Rosinita. Besos. Besos para ti. ¿No es cierto? Saludos, hijita. Claro. Todo el día de mi cumpleaños. Claro. Ya, todo el día está. Que lo llama, lo llama, lo llama, lo llama. Ahí han estado conversando. Ya seguramente viene y va a estar con él. Así que muchas gracias, amigos. Gracias por haber reparado este videíto. Por el cumpleaños de mi papá. Gracias por los comentarios. Por los lindos comentarios que le han puesto ahí por su día. Por su cumpleaños. Y muchas gracias, señor amigo Guillermo. Gracias por estar este día con nosotros, compartiendo con mi papacito. Desde ayer venimos compartiendo lindos momentos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Sí, lo máximo. Don Guillermo es espectacular. Cada vez conocemos mejores amigos. Así que eso nos da mucho gusto. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, señor. Y muchas gracias a ustedes, amigos. Que viva el cumpleaños de mi papacito. Cinco mil años más. Gracias. Que viva Zaparcón. Que viva nuestra provincia de San Marcos. Nuestra región de Cajamarca. Y nuestro país, Perú. Gracias. ¡DAS-DAS!